En este segundo, un grupo transversal de parlamentarios de oposición ingresa a la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Y también, evidentemente, se van a ir dando a conocer a lo largo del día. Sí, escuchábamos ahí a la diputada Francesca Muñoz resumiendo los siete capítulos que contiene esta acusación constitucional que ya se ingresó en contra del ministro de Educación, Marco Ávila, y que va a generar que durante esta tarde se sortee los integrantes de la comisión que la va a revisar. Escuchamos. Y los distintos partidos de Chile Vamos, más la diputada Karen Medina del Partido de la Gente, más independientes, y las distintas fuerzas que se han ido sumando. Hasta el momento yo tengo entendido que están los tres partidos que conforman Chile Vamos, además también de republicanos, lo cual yo valoro enormemente, y esperamos seguir sumando fuerzas de aquí en adelante, ¿cierto?, al centro, la centroizquierda, porque los antecedentes que tenemos, ¿cierto?, que acá se describen son graves. Diputada, estamos en vivo para Teletardel y quería preguntar yo respecto a los capítulos que tienen que ver con eventuales irregularidades respecto a la supervigilancia del Ministerio de Educación sobre la Junaef. Si nos pudiera explicar de qué se tratan esos. Sí, efectivamente, como yo les decía, algunos capítulos están relacionados con el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y su vulneración. Otros capítulos están relacionados con no usarse toda la ley de educación pública. Y otro capítulo, ¿cierto?, relacionado también con que el ministro no ha cumplido su rol de supervigilancia en el ámbito de la administración del Estado. Y ahí es donde, como ya lo he dicho, hay irregularidades en lo que es la implementación de los procesos de licitación de los alimentos para los niños a lo largo de todo nuestro país. Bien, le preguntan también a la diputada Sara Concha, que es otra de las parlamentarias que impulsa esta acusación, respecto a la extensión, considerando que tiene siete capítulos, algo que no es habitual. La acusación constitucional es una herramienta que nos permite a nosotros, los parlamentarios, hacer una fiscalización de la gestión y trabajo de los ministros de Estado. Lo que estamos hoy día haciendo es justamente dar la justificación y los argumentos contundentes, sólidos, en una acusación constitucional que hacen ver que sí ha hecho infracción, en este caso, el ministro de Estado, a la Constitución y las leyes. Partiendo por el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que está más que claro, que es algo que es deber del Estado resguardar como un derecho fundamental. Pero aparte de eso, hay una gestión que ha estado deficiente y a la vez ha hecho muy mal manejo de esto. Aparte de infringir la nueva ley de educación pública, por ejemplo, donde él tenía responsabilidad de cumplir como ministro de Estado, porque todas estas infracciones que están incorporadas en este texto de acusación constitucional, no es algo que él asumió y supo cuando asumió como ministro, sino más bien son antecedentes que se venían advirtiendo de la crisis y de la grave situación en la que hoy día nos encontramos y que con esta administración ha ido en decadencia. Por eso es que creo que los argumentos son contundentes para poder reunir los apoyos necesarios para avanzar en esta acusación constitucional. Bien, ahí estaban entonces las palabras de Francesca Muñoz y Sara Concha, diputadas del Partido Social Cristiano, resumiendo lo que contiene esta acusación constitucional en contra del ministro de Educación, que tiene siete capítulos y lo acusan de algunas infracciones que tienen que ver con irregularidades respecto a la supervigilancia de Junaev, también con lo que ocurrió respecto a esta guía de recomendaciones sexoafectivas y otros temas. Escuchamos ahora al diputado de Renovación Nacional, Diego Schalter. Respecto a Junaev, demostramos en la acusación, en el capítulo 6, cuál es la supervigilancia que le corresponde al ministro de Educación del Servicio Dependiente de Junaev y a continuación expresamos los dos mecanismos de irregularidad que están traduciéndose en más de 110.000 millones de pesos en perjuicio del erario fiscal. Uno de ellos consiste en pagar raciones de alimentos que finalmente no se entregan y en segundo lugar, que es también igualmente grave, en que se pagan raciones no contenidas en los procesos de licitación, no contenidas en los contratos y a un precio que se llama el precio variable, que es bastante discutible. Bien, conversamos también durante esta mañana con el titular de esta cartera que va a tener que comparecer entonces por el ingreso de esta acusación constitucional en su contra, más o menos a mediados de julio, si es que los plazos por supuesto que se establecen para este tipo de uso de herramienta aquí en el Parlamento se van cumpliendo. Pasemos a revisar qué dijo. Vuelvo a repetir, no puedo referirme porque probablemente es parte de esto que ustedes señalan, que es un capítulo de la acusación. Solo podemos responder en la medida en que eso esté asociado. Ahora, me gustaría dejar muy en claro que eso es parte de una acusación. Yo sería más cuidadoso en las observaciones respecto de si hay o no hay una irregularidad. Ustedes me están preguntando por algo que todavía no conozco, entonces si no conozco el texto y no sé cuáles son las acciones no puedo tener una línea argumentativa porque me imagino que hay que esperar, ¿no? Todos quienes estamos en política debemos ser muy responsables respecto de todo, ¿no? De nuestro ejercicio diario, ¿no? De trabajo, nuestro ejercicio profesional, también de aquello que decimos, que afirmamos. Y yo todos los días elijo no creer que hay motivaciones distintas a las que no sean exclusivamente las que están asociadas al desarrollo de las tareas de la cartera. Muchas gracias. Bien, habló también durante esta mañana aquí en el Congreso Nacional el Ministro de Justicia, Luis Cordero. Le preguntaron si ya con más antecedentes de esta acusación consideraba que se configuraban estas infracciones a la Constitución que señalan los parlamentarios de oposición. Él dijo que no iba a ser una referencia tan detallada porque todavía no conocía en profundidad este documento, pero que esperaba que no se cometieran los errores ocurridos en el pasado contra titulares de esta cartera, como lo que ocurrió con Jasna Proboste cuando era Ministra de Educación y también con Harald Bayer. Ya con esta acusación entonces ingresada se debe dar cuenta de ella en la sala, en la sesión que va a comenzar a las 17 horas y en esa misma también se tiene que realizar el sorteo de los cinco parlamentarios que van a integrar la comisión que la va a revisar y que debe comenzar a funcionar en los próximos días. Se tiene un plazo de seis días, se para llamar, citar a invitados que puedan exponer ciertos antecedentes y se espera que entonces, como yo les decía, a mediados de julio, entre el 12 y el 13, sea la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados a la que tenga que concurrir a defenderse el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Bueno, muy bien, muchas gracias Eliana por el informe, quedamos pendientes entonces a todo ese nuevo proceso de acusación constitucional, esta vez contra el Ministro de Educación. Que estén bien, buenas tardes. Buenas tardes. Es un problema para el gobierno, como lo mencionaba Eliana Díaz, se trata de una acusación.